Hoy todo el mundo se cree periodista y uno ya no se fía de nadie. No, no todo el mundo es periodista por tener un teléfono móvil, una buena conexión wifi, ponerse un par de neones detrás, tener dotes de comunicación, cantar bien en pantalla, hablar bien, empezar a ganar seguidores y dártelas de que estás informado y que estás informando al público. No, me niego. Y en estos tiempos que hay tanto aprovechado, pues yo sí que soy ahora más defensor de tener un título universitario, de tener tu diploma, de tener tu pase, de tener como tu carnet de conducir para poder informar en serio y fielmente a la población. Así que si todo el mundo se cree periodista porque puede ejercer como periodista porque estos medios lo permiten, pues a mí me parece muy bien que se lo crea, pero no lo son. No lo son. Porque si entra por la puerta ahora, me llaman al portón, una vecina que le haga falta una aspirina y yo le doy una aspirina, no me considero un farmacéutico, aunque le acabe de pasar un medicamento sin receta, que no hace falta. Así que cuando tú enciendes el televisor, pones la radio, abres un periódico, tienes que tener la garantía de que quien te escribe ahí tiene una titulación, unos años de experiencia, un rodaje, y que lo que ha escrito está más que contrastado. Que no somos unos matasanos de la información. ¿Qué es lo que veo por aquí, en estas redes? Hay muchos chapuceros. Por gente que informa porque sí, al primero que haya sido gracioso y tiene una cuenta con varios chistes y jugó a varios videojuegos y ya es un fenómeno, pues ahora también quiero hablar de política. Bueno, pues está en su derecho, pero hombre, yo creo que el que tiene que tener claro qué está viendo, qué está consumiendo, es el espectador. Él puede hacer, él o ella, lo que le dé la gana. Pero tú sabrás que estás consumiendo, ¿no? ¡Gracias!